¿Qué es la responsabilización de la gestión pública? ¿Qué es la responsabilización de la gestión pública? Puede ser militar, puede ser disciplinaria según la constitución de 1999. Y cualquier violación, sea a la ética pública, sea a la moral administrativa, sea porque se violentó la legalidad presupuestaria, sea porque se violentó la legalidad administrativa, es responsabilidad, en el caso de la constitución del 99, es responsabilidad del poder ciudadano precisamente tratar esos temas. Y en específico es competencia del fiscal general de la república que acusara a los funcionarios públicos por la condición de este tipo de ilícitos o delitos que producen este tipo de responsabilidad. Pero hay dos situaciones distintas, hay los funcionarios públicos que son ordinarios y hay algunos cargos de elección popular y de cierta importancia que tienen, digamos, algún tipo de privilegio, como el presidente de la república, el vicepresidente ejecutivo, como los gobernadores, como el fiscal, el contralor, el defensor del pueblo, los rectores del Consejo Nacional Electoral o los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Para estos cargos el privilegio es que su enjuiciamiento penal pasa por un antejuicio de mérito y el antejuicio de mérito implica, de acuerdo a la constitución y al código orgánico procesal penal, que el fiscal general de la república introduce una querella en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo de Justicia verifique si hay base real para que pudiera ser enjuiciado. Una vez que se recibe la querella en la sala plena, la sala plena durante los 30 días siguientes convoca a una audiencia que es pública y oral, donde el fiscal general de la república o la fiscal general de la república va a exponer cuáles son las pruebas que posee y por qué cree que debe ser enjuiciado y por supuesto, en este caso el presidente de la república y sus abogados van a decir por qué no lo es. Es por lo tanto, hay una contradicción entre el acusador y el acusado. Y una vez que se produce esta contradicción, la sala plena decide si efectivamente hay o no hay causa suficiente para enjuiciar. En este caso, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio hizo una convocatoria al presidente de la república, pero el presidente de la república efectivamente no asistió porque están reunidos, están en sede en Colombia y lo que hicieron fue procesarlo en ausencia. La fiscal general de la república acusó a Nicolás Maduro Moros de haber cometido ilícitos o delitos y el Tribunal Supremo de Justicia decidió que efectivamente sí había causa suficiente para enjuiciarlo. Según la constitución, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia decide esto, se requiere, es parte del privilegio de este tipo de autoridades, que la Asamblea Nacional decida si autoriza o no autoriza ese enjuiciamiento. Y esa es la situación en la que estamos porque el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio envió una comunicación a la Asamblea Nacional diciéndole sobre esta decisión y por lo tanto entonces, digamos de alguna manera, la papa caliente en este momento está en la Asamblea Nacional que debería decidir si está o no está en exilio. Por supuesto, esto pasa porque la Asamblea Nacional reconozca que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio es legítimo y que efectivamente puede enjuiciar al Presidente de la República. Sí, todo en términos hipotéticos. Si la Asamblea Nacional decidiese que aprueba esta solicitud que hace el Tribunal Supremo de Justicia con el Tribunal Supremo de Justicia, reconocido por la Organización de Estado Americano y con la tesis que usted trajo a colación del profesor también Tulio Álvarez, ¿se procedería entonces a celebrar ese juicio contra el Presidente de la República? Se pasa a una segunda etapa que ya es un juicio de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal que es el juicio penal ordinario, que se haría en sala plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y evidentemente en este caso sería un enjuiciamiento en ausencia porque evidentemente el Presidente Nicolás Maduro no va a trasladarse a Colombia a presentarse y defenderse allí. Ahora, repito, el problema, si bien estamos hablando de formas jurídicas en un proceso judicial, el problema es político. Si la Asamblea Nacional decide que sí autoriza el juicio penal contra el Presidente de la República, es un golpe muy duro para el Presidente, es un golpe muy duro para el PSU, y evidentemente va a crear una situación política álgida en Venezuela en un momento de proceso electoral que no sabemos cuáles pueden ser los resultados. ¿Por qué crees que es una papa caliente que tiene la Asamblea Nacional? Creo que es una papa caliente por varias situaciones. A ver, esto que se está produciendo no es un problema jurídico, es un problema jurídico en su forma, es un proceso jurídico en su forma, pero en el fondo estamos hablando de un proceso político. Hay detrás de eso y unas ciertas intencionalidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que este antejuicio de mérito, si es aprobado o no es aprobado por la Asamblea Nacional, va a tener consecuencias políticas determinadas. Primero, creo que quienes promovieron este antejuicio de mérito estaban conscientes de que esto va a tener dos posibles consecuencias. Una en el ámbito internacional y otra en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, supongamos que la Asamblea Nacional apruebe el antejuicio de mérito, evidentemente esto puede justificar un incremento sustancial de las presiones, las sanciones y las medidas de la comunidad internacional sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y eso, evidentemente, puede ocurrir y creo que posiblemente eso se podría dar. La segunda consecuencia es sobre el ámbito nacional. Sobre el ámbito nacional, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos en un momento particular porque estamos en una coyuntura donde hay un proceso electoral que ha sido convocado por una Asamblea Nacional Constituyente que consideramos muchos venezolanos, que es absolutamente legítima, irrita, que es absolutamente fraudulenta. Y por supuesto, ese proceso electoral que ya de alguna manera viene con algunos tiros en las alas, se está corriendo. Y por supuesto, esto va a implicar un torpedo más a ese proceso electoral porque no solamente se iría a un proceso que se ha considerado legítimo, sino que además a un proceso que ha sido desconocido por la comunidad internacional, a un proceso que ha sido desconocido por los partidos de la oposición principales, a un proceso donde las encuestas dicen que podría haber una abstención enorme, a un proceso donde el único candidato que se opondría a Nicolás Maduro es Henry Falcón, con el cual mucha gente dice que no tiene suficiente fuerza como para vencerlo, con un Consejo Nacional Electoral que de alguna manera se ha dicho que no es objetivo ni imparcial. Y por supuesto, si la Asamblea Nacional decide esto, esto puede ser un elemento más para torpedear ese proceso. Miren, lo que es evidente, es claro, es que este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio tiene reconocimiento internacional, no solamente de Colombia, repito, fue reconocido y se instaló inicialmente en la Organización de Estados Americanos. Lo más probable es que sea reconocido inclusive por el grupo de Lima, que efectivamente Canadá y Estados Unidos se declaren, y lo mismo la Unión Europea. De hecho, es curioso porque la decisión que se tomó no solamente es que diciendo que sí hay motivos suficientes para el enjuiciamiento, sino que además se decidió que esa decisión fuera efectivamente remitida a la OEA, a Naciones Unidas, a la Unión Europea y al Mercosur, si mal no recuerdo. Y además, no solamente eso, sino que otra de las decisiones de las dispositivas fue inmediatamente, inmediatamente, informar a Interpol para que el presidente Nicolás Maduro fuera colocado con punto rojo y por lo tanto entonces que es, digamos, solicitado internacionalmente por la comisión de los delitos que se le están cruzando. Con lo cual puede darse una situación parecida a la que se produjo con Pinochet, cuando Pinochet de Chile viajó a Inglaterra y el juez Garzón Español solicitó su extradición e inmediatamente hubo una situación más o menos complicada y por poco Pinochet fue detenido en Inglaterra, lo cual implicaría que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no podría salir de mi país. Sin embargo, ahí para clarificar un poco, porque también existe la duda sobre si la Interpol puede actuar por solicitud de este tribunal o por solicitud de cualquier otra organización frente a un jefe de Estado que sigue siendo jefe de Estado. Inicialmente los jefes de Estado tienen inmunidad, pero evidentemente hay algunos casos en los cuales si se considera que ese presidente es ilegítimo y se considera que ese presidente ha producido, digamos, algunos ilícitos que son delitos de lesa humanidad, podría darse situaciones, como ya se han dado en algunos casos, con la Corte Penal Internacional Inclusive, de la posibilidad de su detención internacional, que como repito, pasaba en algún momento con el caso de Pinochet, aunque Pinochet en ese momento ya no era presidente de la República, simplemente era comandante de la Fuerza Armada. Hay que recordar que en materia internacional, las interpretaciones jurídicas, muchas de las veces, digamos, tienen una dinámica que tiene que ver más con las fuerzas que se están produciendo a nivel internacional y por lo tanto esta supuesta inmunidad de un jefe de Estado en algún momento por determinación de determinados organismos internacionales y de fuerzas internacionales, podría ser, por la vía de los hechos, negada y por lo tanto detener al presidente. Más que un problema jurídico, es un problema político. Aquí lo que está ocurriendo es efectivamente que está produciéndose, digamos, una conjunción de factores nacionales e internacionales frente a una situación de crisis política, económica, social, con una crisis humanitaria enorme que se está produciendo en Venezuela y efectivamente eso es lo que está, digamos, creando esta dinámica y lo que podría tener un desenlace entre el público. La acusación de la fiscal está muy sustentada, sobre todo en corrupción propia, con respecto a algunos financiamientos de Odebrecht a la campaña de Nicolás Maduro en las últimas elecciones. Esta iniciativa del antejuicio de mérito fue pensado a lo mejor, es una hipótesis de trabajo que tendríamos que tener, fue pensado por un sector radical que está muy consciente de cuál es el impacto internacional, pero también el nacional. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo he venido sosteniendo en los últimos días que nosotros tenemos tres tipos o clases de liderazgo opositor. Uno, que yo llamo el liderazgo digno, que es este que está muy preocupado si los opositores son dignos de ser opositores o no, que es muy declarativo, que es sumamente extremista, radical, pero que no tiene acciones de envergadura y de importancia en la acción o la lucha contra el despotismo, contra la tiranía de este gobierno. Un segundo sector que yo denomino unitario frentista, donde están la mayoría de los partidos de oposición, Acción Democrática, Primera Justicia, Voluntad Popular, UNT, etc. que pareciera que es más racional, menos emotivo, menos discursivo, que tiene una visión política más amplia, pero que sin embargo de alguna manera está muy pendiente de si pierde o no pierde cierta popularidad y además hay una especie de competencia entre ellos. Y un tercer sector que es el que yo denomino pragmático, que es en este momento el que estaría constituido por todos los que están alrededor de Henry Falcón, que no están muy preocupados por la popularidad ni están muy preocupados por el compromiso normativo, por lo que es ético o no ético, sino por la eficacia de la acción política en la lucha contra la dictadura, contra la tiranía, y que efectivamente es posible que quien impulsó este, digamos, antejuicio de mérito sean sectores radicales que imponen a lo que yo llamo el sector unitario y frentista que es mayoría de la Asamblea Nacional en un dilema. Por eso yo hablo de la papa caliente. ¿Qué es lo que ocurre? Si estos sectores no aprueban el antejuicio de mérito van a tener posiblemente un rechazo de la base opositora muy fuerte. Claro. Y si lo realizan, se estarían radicalizando. Y tiene unas consecuencias. Y tiene unas consecuencias, porque evidentemente este es un gobierno que no es que sea muy tolerante a este tipo de asuntos y es posible que entonces la Asamblea Nacional Constituyente decida definitivamente cerrar la Asamblea Nacional y poner presos a los líderes y a los dirigentes de la Asamblea Nacional y de sus partidos.